Las fotos con las que acusan a María Patiño de mentir con descaro a la audiencia. El periodista, autor de Las Instantáneas, pone a los pies de los caballos a la colaboradora de Sálvame. Siempre se ha dicho que no hay nada que haga más daño a un periodista que poner en duda su profesionalidad. Algo que tiene todo el sentido del mundo teniendo en cuenta que no hay periodistas sin audiencia ni ciudadanos que deliberadamente decidan consumir informaciones que se revelan claramente fraudulentas. De ahí que a estas horas se esté liando una buena de la mano del supuesto empeoramiento en el estado de salud del que fuera el mejor tenista español durante mucho tiempo y marido de Mila Chiménez, Manolo Santana. Un tema en el que se ha involucrado muy especialmente María Patiño, quien se ha acabado convirtiendo en la verdadera protagonista de esta historia. Y es que, después de que esta haya hablado de empeoramiento en el estado de salud del que fuera deportista de élite, un amigo íntimo de este, José Manuel Parada, periodista como María y vinculado a la crónica social, ha salido en defensa de su amigo poniendo a los pies de los caballos la credibilidad y por tanto la profesionalidad de la comunicadora gallega. Lo hacía a través de la publicación de una serie de imágenes en las que se podía ver perfectamente sano y feliz a Santana, a pesar de estar a punto de cumplir 80 años en una reunión de amigos que habría tenido hace apenas un mes y en la que Parada habría estado presente y haciendo alguna de las fotos que él mismo se ha encargado de hacer llegar a los medios de comunicación. Por si esto fuera poco, José Manuel decidía subir a las redes sociales y compartir con todo el mundo ese material con el que claramente se acusaba de estar mintiendo a la Patiño o, como mínimo, de no estar lo suficientemente bien informada como para contar la verdad de la realidad del protagonista de esta historia algo que incluso pudiera doler más a un periodista, si cabe. José Manuel Parada contra María Patiño De hecho, Parada, ni corto ni perezoso, se atrevía a citar a María Patiño en un tuit en el que se plantaba ante esta y le decía que si viendo esa foto podía mirarle a los ojos y decirle que Santana está mal físicamente. Un gancho de derechas del que la gallega todavía no ha respondido y que a buen seguro la dejaba muy tocada. Teniendo en cuenta la repercusión de estas fotografías y tuits en los que se apunta directamente con el foco a María Patiño, sus fuentes, su credibilidad y su honestidad, seguro que la periodista no tarda en salir a la palestra a contestar y defenderse. Veremos cuándo y cómo lo hace.